Diversas organizaciones anunciaron este día su intención de postular al ecologista salvadoreño Félix Latzo al Premio Nobel de la Paz de 2020. Félix Latzo es el creador del método de educación ambiental para la concientización ecológica llamado Plantando América y de sus programas gemelos Plantando Europa, Plantando Asia y el futuro Plantando Catar. El ecologista comenzó su lucha por el medioambiente hace más de 35 años en las áreas de arborización, reforestación, contaminación y sobre todo en la creación de conciencia ecológica a las nuevas generaciones. La postulación será respaldada por Auprides, Fusades y UNES, quienes solicitarán al presidente electo que la realice al Comité Nobel Noruego, además de buscar el apoyo de anteriores ganadores del premio en la región de América. Con imágenes y reportes de Susana Peñate,